Música Pudo cerrar, milagrosamente Nadalín no se va al peligro Centro de casa hacia arriba, Serrisa Gutiérrez Su remate está, gol Gol De Güemes Gol Buen enganche de casa Por aquí, por allá, Maffini lo marca Es bueno, el centro buscando a Venega El cabezazo hacia el medio Gol Gol Otra vez metía el pase para Venegas Aparece a Porto, salió mal el arquero, eh Salió mal el arquero, gol Gol Larga Güemes Larga el pilotazo Ataque a Güemes por el sector izquierdo Centro para Ritamar, cabezazo, Ritamar, gol Para Venega, está Venega, le pegó Venega, tapó Sultani Otra vez la pelota Al número 10 Venega con el remate Le hace Zapito, Perrone, Perrone La perdió Y está Viene Venega Venega El remate afuera Venega pide corner Al toque atrás El remate de Venega Respondió Pegó Venega Qué buena posibilidad para Güemes Recientemente ingresado Centro de Carruega Cabezazo Era de Venega Lleva mucha gente el gaucho Pero Venega le va a dar al arco Allí está Venega Por encima del horizontal El centro de Venega Va pasado El toque al medio de Torres Arremate de Gresilva 46 minutos Centro de Venega Pasado Va Torres La pierna izquierda Va al centro Un tanto cerrado Buscando el primer palo El cabezazo Y adentro Agradece ahora Juárez La levanta Bárbaro para Venega Se mete en el área Venega Espera Cosimano Por adentro Venega El cabezazo La pelota quedó viva Barla Sina No quiso La abren por la izquierda Allí va a buscar El centro de Venega Viene el centro de Venega Cabezazo de Ordo Fernández 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 Que la tira Para Venega La baja Venega Lateraliza Para Venegas Venega Con el centro La pelota Para Lentini Golpe de cabeza De salto Desvia Por aquel sector Venega Se suma Venega Se viene Güemes Se anima Güemes Se lo hace en el partido El centro de Venega Lentini Cabezazo Avanza Costa Y la pide Venega A Costa Venega El centro para Bolsico Afuera Busca Güemes Venega El centro para Cano No pudo darle de cabeza La pide otra vez a Costa Viene Lundin Lo pone a correr a Venega Viene Venega Por el medio Llega Bolsico El centro para Bolsico El cabezazo Sale el arquero Este es por abajo A jugar con Venega Viene Venega La pide otra vez a Bolsico Enganchó Bien Venega A jugar con Acosta A ver que hace Enzo Enzo la levantó Para Venega Buen ataque de estudiantes Viene Venega Al centro Llega Briñones Insiste Bolsico No puede todo Bolsico que se va frenando La metió para Venega Viene por adentro Para buscar la pelota Aparece Llegaba Briñones Se quiere apoyar Con Venega Venega va Por izquierda Lanza el centro Llega el taco De López Bien Retamar Se mete Venega Viene el centro Venega Povellones Saca Centro Segundo palo Va Venega La pelota la tiene a Leo Pasa la mitad de la cancha Se apoya Ahora en Venega 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 Rodeado Tóquese atrás Y adentro la pelota Lo encuentra Venega Venega Bueno El cambio de frente De Venega Para que se vea Tirándose adelante Venega Llega Cosimano Este es Venega Cosimano Sale bien Venega Gamarra Cano Vallejos Otra vez con Venega Lucas Cano Gamarra Toca y toca A Guemes Se viene y se adelante El equipo de pedazo Con Cano Que abre Con Venega Llegó nomás Metió el centro Este es para Venega De largo Aparecía el chico Altamirano Venega Emprende velocidad Venega Lo persigue Arregui Toca de primera Para Vallejo Aligo Aligo Vive para Venega Viva Venega Aligo Aligo Vive para Venega Minervino Parisi la dejó pasar muy bien Parisi La soltó bien Venega Viene Parisi El centro pasado Bolsito Gol Luzne la tiró larga La metió para la posición de Venega Le pasa a Costa Me gusta esta Viene a Costa Centro para Bolsito Viene Venega Hiciste Güemes Venega Mirá vos que hizo Venega Buen pase para Leo Y ahora Venega Venega que juega nuevamente para Meli Vilo Por izquierda con Venega Se viene Venega Se mete López Va al centro Cuidísimo también Va Venega La marca de Pellerano Se frena Venega Espera compañía Venega retrocede Engancha bien Después cae Hay falta de Pellerano Completa Venega Se pasar de largo A Uchega en la marca Sigue Venega Entregando para Zurita Entregando para Nieto La tiene Nieto Le roba la pelota Bien Venegas Recupera para Gamarra Ataca Tempel Puede llegar al gol Atento Estaba por allí la defensa De Venegas Aba a la base de la que se sabe Aba a la base de la que se sabe Aba a la base de la que se sabe Aba a la base de la que se sabe Aba a la base de la que se sabe Aba a la base de la base de la que se sabe Aba a la base de la base de la que se sabe